El partido disputado en la jornada de ayer y con este gran tiro libre el atacante boliviano llega ya a 10 goles en la campaña, superando la cantidad de goles que había hecho en la pasada temporada. Va quinto en la tabla de goleadores del torneo chino, aunque su equipo no funciona. Continúa último en la tabla de colocaciones porque ayer el Changu Yatay perdió 1 a 2 en su visita al Yangzhou. Martins entonces va acabando con un gran nivel goleador su contrato con el equipo del Changu Yatay que se va a prolongar hasta fines de año. Luego es casi un hecho que el atacante boliviano tendrá retorno a uno de los grandes equipos del fútbol de Brasil.